Creo que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Necesita un largo acuerdo político. Se necesita voluntad política y recordarle a la ciudadanía que estamos en sesiones extraordinarias. Esta discusión se va a dar si el presidente de la República, su ministro de la presidencia, convoca en este expediente a la corriente legislativa. Así opinaron los diputados de Pérez Celedón sobre las alternativas para rebajar el costo de los combustibles y darle un alivio al bolsillo de los consumidores. Ahorita hay disposición, al menos de las diferentes bancadas, por tratar el tema del impuesto, ¿verdad? Que es donde verdaderamente se puede hacer algo. Hay que tener en cuenta que, a ver, hay un valor al cual nosotros no podemos hacerle mucho quiebre, ¿verdad? Porque es el tema de la importación. Lo que hemos planteado es un tercio sustitutivo en tres puntos específicos. El primero, una rebaja inmediata de 50 colones al diésel y 25 colones a las gasolinas. Otro que exonere el cobro del IVA al transporte del combustible, desde el recope hasta las gasolineras. Y otra iniciativa de ley que pretende congelar la revisión trimestral que debe hacer la RCEP para calcular el precio de los combustibles. Los legisladores fueron claros que la voluntad del gobierno también juega un papel importante en este tema. El gobierno no está, desde el Ejecutivo, como muy abierto a estas posibilidades, pero la fracción oficialista, al menos en la Asamblea Legislativa, ha reafirmado las posibilidades de dialogar al respecto. Si no, tendremos que esperar hasta el mes de agosto, cuando es la Asamblea Legislativa la que define su propia agenda. Entonces, en esa línea estamos a la espera del señor presidente, hemos sido insistentes de la necesidad de dar una solución. Y las medidas planteadas por el gobierno de la República, lastimosamente, nos parece que no vienen a tener un impacto real y tampoco vienen a tener un impacto inmediato, ya que, como le digo, estarían teniendo una solución en dos o tres meses. Junio nos dejaría precios de más de mil colones por litro en la gasolina y el diésel.